Señor, yo he pensado Que la vida sin ti no vale nada El mundo lleno de sinsabores Rodeado en guerras y de maldad Niños que lloran en tristes ruinas La humanidad sufre pidiendo ayuda Y lo más triste Buscan al hombre Y no a Dios Si buscaran a Dios De todo corazón Yo respondería y calmaría el dolor El hombre gozaría la paz que da Cristo Y el gozo inevitable de la salvación Es que vivir con Dios Y gozar de su amor Es la vida más linda Mi ser lo experimento Estoy seguro y lo digo Que como Dios no hay ninguno Él tiene la paz para el mundo de hoy Hoy Yo no sé Yo no sé por qué La humanidad sufre Y no buscan a Dios Lejos de Dios El alma llora Sin ninguna esperanza Y sin consolación Es mejor que le entregues Al Señor tu vida Le dará refrigerio A tu alma angustiada Y aunque vengan negras Y terribles tormentas En los brazos de Cristo Seguro estarás Si buscaran a Dios Si buscaran a Dios De todo corazón Yo respondería y calmaría el dolor El hombre gozaría la paz que da Cristo Y el gozo inevitable de la salvación Es que vivir con Dios Y gozar de su amor Es la vida más linda Mi ser lo experimento Estoy seguro y lo digo Que como Dios no hay ninguno Él tiene la paz para el mundo de hoy Estoy seguro y lo digo Que como Dios no hay ninguno Él tiene la paz para el mundo de hoy Él tiene la paz para el mundo de hoy La juventud que está en Cristo Es una juventud hermosa Proyectada a grandes cosas Y en el nombre de Jesús Obtener la victoria Yo no sé qué haces Parado cruzado de brazos Esperando el mañana Para decidirte a buscar a Jesús de verdad Aprovecha la oportunidad Que Jesús hoy te brinda En esta temporada Juventud te ha dado Para que disfrutes sirviendo Y en su presencia Si se escapa de tus manos No tiene la culpa Jesús es causa tu negligencia Porque no le buscas a Jesús En retiros, oración, ayuno y vigilia Si cerca tú estás de él De seguro tendrás la victoria Hay victoria En Jesús Hay victoria Hay victoria Jesús Hay victoria De seguro tendrás la victoria De seguro tendrás la victoria De seguro tendrás la victoria Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que venga el día malo Día terrible En que no puedas nadar Jesús hoy quiere utilizarte Te hace el llamado Para enviarte A cualquier lugar de este mundo Y muchas almas al diablo Arrebates Si no es así En la iglesia que asistes Sé un ejemplo Sé un ejemplo De admirarte Si llega un joven De visita Tú corres para aconsejarle Si mi hermano Está triste en problemas De mañana Vas a visitarle En el nombre de Jesús Muchas fuerzas Vas a darle Hay victoria En Jesús Hay victoria Hay victoria En Jesús Hay victoria Juventud cristiana En Jesús Hay victoria Si le buscas en ayuno Y en oración Hay victoria Iglesia de Cristo En Jesús Hay victoria Hay victoria En Jesús Y en oración Hay victoria Iglesia de Cristo En Jesús Hay victoria Hay victoria En Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En Jesús Si a veces es difícil Caminar sin caer Lo sé Sí, entiendo que no es fácil Pero te diré Que peleando la batalla Vas a sufrir Y que tal vez en el intento Puedes morir Pues la victoria es solo para los valientes Así que hoy yo te invito a seguir Sin mirar atrás Caminando firme hasta llegar allá Donde la tristeza no existirá Y donde el sufrimiento acabará Allá no habrá dolor Ni amargura y rencor Solo reina la paz Y el amor del Señor Toda lágrima Dios Él mismo enjugará Felicidad por los siglos En el cielo tendrás Sí, entiendo que has sufrido Decepciones de un amigo Que tal vez tu vida es un fracaso Y no hay en ti descanso Pero recuerda que en el cielo Hay un amigo leal Que conoce desde niño Tu caminar Él quiere quitar Las tristezas Que en tu rostro hay Y regalarte en el cielo Una mansión Sin mirar atrás Caminando firme hasta llegar allá Donde la tristeza no existirá Donde el sufrimiento acabará Allá no habrá dolor Ni amargura y rencor Solo reina la paz Y el amor del Señor Toda lágrima Dios Él mismo enjugará Felicidad por los siglos En el cielo tendrás Allá no habrá dolor Y amargura y rencor Y amargura y rencor Solo reina la paz Y el amor del Señor Toda lágrima Dios Él mismo enjugará Felicidad por los siglos En el cielo tendrás Sí 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 Y adelante Hay que luchar Hasta el final Música Tú no debes jugar con la vida y pecar Tú no te puedes burlar de aquel que arriba está Vivir de cualquier manera, eso es muy peligroso La vida es corta, te puedes equivocar Con tristeza voy a hablar de algunos amigos que están Tres metros bajo tierra, se pusieron a jugar Pecando a las escondidas, ellos pensaban que nadie los descubriría Y hoy, hoy con nosotros no están Al de arriba hay que respetar Y muy derechito andar, nadie se puede ocultar Para él no hay fronteras, no existen colinas Nadie lo puede engañar No, no, nadie lo puede engañar El que domine es de arriba Y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán Como una triste neblina Pero el de arriba Vive por la eternidad Ten cuidado al hablar A Dios nunca trates mal Ponle cuidado a tu orgullo No sea que en un momento Alguien te venga a humillar Las apariencias engañan La vida es vana Nada es seguro a ti Tengo que confesar He visto a muchos que están Avergonzados y heridos No quisieron respetar Al que nos mira del cielo Luego le dieron la espalda Y hoy muy tristes Y deprimidos están Al de arriba hay que respetar Y muy derechito andar Nadie se puede ocultar Para él no hay fronteras No existen colinas Nadie lo puede engañar No, no, nadie lo puede engañar El que domina es de arriba Y ante el tiembla la tierra Los hombres pasarán Como una triste neblina Pero el de arriba Vive por la eternidad Vive por la eternidad Vive por la eternidad Música Música Sé que necesitas de Dios Esa es la verdad Sé que sufres con dolor Y esa es la realidad Sé que intentas ser feliz Pero es mentira Pero es mentira Reconoce que sí Que has luchado por buscar Y no has podido conseguir Música Tu camino se acabó Y no has podido continuar En tinieblas y en terror Sientes que tu pobre alma está Y has tratado de displazar Tu miserable condición Y no has conseguido nada Has engañado tu pobre corazón Ven a Dios Ven a Él Ven a Él Ven a Él Hoy ven a Jesús Que Él te dará Lo que necesitas tú Ven a Él Ven a Él Hoy ven a Jesús Que Él te dará Lo que necesitas tú Porque sin su amor Sin su amor Nunca la vida gozarás Porque sin su amor Sin su amor Nunca la vida gozarás Hoy lo puedes aceptar No te niegues a su amor Vive hoy tu realidad Y confiesa que sin Dios No tendrás felicidad Ni tu alma tendrá paz Ven corriendo Ven corriendo que el Señor Con amor eterno Esperando está Tu camino se acabó Y no has podido continuar En tinieblas y en terror Sientes que tu pobre alma está Y has tratado de displazar Tu miserable condición Y no has conseguido nada Has engañado Tu pobre corazón Ven a Él Ven a Él Hoy ven a Jesús Que Él te dará Lo que necesitas tú Ven a Él Ven a Él Hoy ven a Jesús Que Él te dará Lo que necesitas tú Porque sin su amor Sin su amor Nunca la vida gozarás Porque sin su amor Sin su amor Nunca la vida gozarás He estado pensando Y estoy conmovido Cuánto vale la salvación Es el mejor regalo El don del cielo Que nos trajo el Señor No es fácil cuidarla Fuerte hay que aferrarse De la mano de Dios Se levantan malignos Y fuertes enemigos Que intentan llevarse Que intentan robarse Nuestra salvación Nadie puede quitarme No, no, no Este regalo tan lindo Que me dio Mi Salvador Y aunque intenten No puede Dios prometió Cuidarme Todos los días De mi vida Hasta el tiempo final Es que esta salvación Que tengo aquí Me ha producido Un gozo tan feliz Que me hace llorar Pero no de tristeza Sino de alegría Al saber que mi alma En Dios muy segura está Ya comprendo por qué Hay tanta oposición Para los salvos Hoy Se hace duro el camino Las fuerzas se acaban Pronto llega el dolor Mas Jesús se presenta En el momento difícil Para darnos valor Y lo que parecía derrota Se convierte en victoria Con la ayuda de Cristo Poderoso en batalla Nuestro Salvador Nadie puede quitarme No, no, no Este regalo tan lindo Que me dio Mi Salvador Y aunque intente No puede Dios prometió Cuidarme Todos los días De mi vida Hasta el tiempo final Es que esta salvación Que tengo aquí Me ha producido Un gozo tan feliz Que me hace llorar Pero no de tristeza Sino de alegría Al saber que mi alma En Dios muy segura está Esta iglesia es el tesoro de Dios De ella cuida con esmero y amor No permite que el malo se acerque Alto precio Por ella pagó Fue su sangre la que derramó Fue su cuerpo el que desfiguró Dando entrada al reino de los cielos A esta iglesia Que el mismo compró A esta iglesia quieren destruirla Fuertes vientos vienen contra ella Cristo dijo que ni el mismo infierno Ni demonios la pueden vencer Esta iglesia va con rumbo a la gloria Nadie, nadie la va a detener Esta iglesia va con rumbo a la gloria Nadie, nadie la va a detener Las promesas de Dios son verdad Quien le ama las puede gozar Todos los días estaré contigo Tú no desmayes que solo no estás Si hay barreras en tu transitar Si enemigos te quieren matar Jesucristo pelea por su pueblo Él es nuestro amparo Mi alma segura está A esta iglesia quieren destruirla Fuertes vientos vienen contra ella Cristo dijo que ni el mismo infierno Ni demonios la pueden vencer Esta iglesia va con rumbo a la gloria Nadie, nadie la va a detener Esta iglesia va con rumbo a la gloria Nadie, nadie la va a detener Nadie, nadie la va a detener Esta iglesia va con rumbo a la gloria Nadie, nadie la va a detener Nadie, nadie la va a detener Nadie, nadie la va a detener No es fácil vivir en este mundo lleno de maldad No hay tranquilidad No hay tranquilidad No hay paz, reina el terror Los hombres se matan sin piedad Sin temor, sin dolor Aquí nadie se escapa, todos beben El trago amargo de la traición Oh Señor, ayúdanos Una madre llora abrazando a su niño En sus gritos dice Alguien lo violó Un anciano grita Por favor, ayuda Me he quedado en la calle Alguien me robó Hay terror en las calles Hay guerra en los montes Y la paz que se anuncia Y la paz que se anuncia Nadie la escuchó Hay calamidad en todo lado La gente corre Busca solución La encontrará Si vienen a Jesús Mi salvador Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Es preocupante Lo que sucede en el mundo de hoy La hipocresía triunfa Le sigue el odio Y también el rencor La injusticia brilla La venganza prospera Y por falta de amor No existe el perdón Nadie tiende la mano Al que lo necesita No existe la obra social Ni el amor Oh Señor, ayúdanos Una madre llora Abrazando a su niño En sus gritos dice Alguien lo violó Un anciano grita Por favor, ayuda Me he quedado en la calle Alguien me robó Hay terror en las calles Hay guerra en los montes Y la paz que se anuncia Nadie la escuchó Hay calamidad En todo lado La gente corre Busca solución La encontrará Si vienen a Jesús Mi salvador Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Oh, oh, oh Oh, oh Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ayúdanos Señor Cuando llega la noche Llegan mis pensamientos Cuando pasan los tiempos Si es invierno Verano Quedan esos recuerdos Recuerdos muy lindos Recuerdos difíciles De olvidar Y en mi casillero Hay muchos Y en mi mente Hay tantos Pero hay uno no más Que me hace reír Que me hace llorar De felicidad Y es que no puedo olvidar Ese día especial Cuando te conocí Día de dicha y paz De gozo sin igual Que no puedo olvidar Tú invades mi pensamiento Oh, 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 oh Eres todo para mí Eres mi principio y fin Tú eres mi aliento Oh, 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 oh Si hoy me muevo Lo hago es por ti Jesús Jesús Si hoy me muevo Lo hago es por ti Jesús Si hoy me muevo Lo hago es por ti Han pasado los tiempos Sigue vivo el recuerdo Es que es muy fuerte el amor Como un fuego Como un fuego la pasión Que crece a cada instante Y en sus brazos se siente Muy bien abrigado Mi corazón Su amor es como un oviera Que calienta mi alma Y me hace cantar Canciones lindas que inspiran Para su nombre Siempre adorar Y es que no puedo olvidar Ese día especial Cuando te conocí Día de dicha y paz De gozo sin igual Que no puedo olvidar Tú invades mi pensamiento Oh, 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 oh Eres todo para mí Eres mi principio y fin Tú eres mi aliento Oh, 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 oh Si hoy me muevo Lo hago es por ti Jesús Si hoy me muevo Lo hago es por ti Si hoy me muevo Si hoy me muevo Lo hago es por ti Nadie te va a amar Como Dios te ama Nadie te va a cuidar Como Dios te cuida Nadie te acompañará Nadie te acompañará En la soledad Cuando piensas que estás solo Allí él está ¿Quién te defenderá ¿Quién te defenderá Cuando todos te acusan? ¿Quién te extenderá la mano A punto de desmayar? ¿Quién quitará el dolor ¿Quién quitará el dolor Su dulzura? Su dulzura Su ayuda Hay abrigo aceite fresco Para suavizar Y quitar Y quitar toda congoja Y atropelle el alma Y darle armonía a tu vida En su amor En su amor renace la esperanza Lo caído se levanta Y lo perdido se encuentra El temor encuentra calma Y la tristeza alegría Cuando Cristo llega al hombre Todo, todo le cambia Y le da vida a la vida Y el amor se encuentra Confía en el Señor Jesús Que su poder nunca falla Entrega tus pesadas cargas Él te hará descansar No dejes que tu vida se llene De terror y de agonía Esconde tu vida en Cristo Que seguro estará El que calma las tempestades Está aquí, te llama El que sacia el alma sedienta Te quiere saciar El que hace grandes proezas Y milagros Te busca Deja que ahora tu vida Reciba del Señor Las delicias Solo Cristo Su ternura Su dulzura Su ayuda Trae abrigo Aceite Fresco Para suavizar Y quitar Toda congoja Que atropelle el alma Y darle armonía A tu vida En su amor Renace la esperanza Lo caído Lo caído se levanta Y lo perdido Se encuentra El temor Encuentra Calma Y la tristeza Alegría Cuando Cristo Llega al hombre Todo, todo Le cambia Y le da vida La vida Y el amor Se encuentra Y le da vida La vida Y el amor Se encuentra Y le da vida La vida La vida No es vida Sin ti La vida No tiene valor Sin ti ¿De qué sirve Planear tanto Y luchar Por un día Alcanzarlo Sin ti Nada se ha logrado Todo es simple Todo es vano Y el reloj Aún sigue marchando Sin ti La vida Se va acabando Sin ti La vida No es nada Sin ti Se nace Para morir Sin ti Sin ti No hay vida En el alma Y el vacío Sigue vacío Sin ti Sin ti Se vive Sin esperanza Sin ti Nadie puede ser feliz Sin ti Sin ti El amor Será una falsa Y este planeta Será un desierto Sin ti Sin ti Señor Sin ti Yo no puedo Vivir Yo no puedo Los sueños Los sueños No se realizan Sin ti Todas las puertas Se han cerrado Sin ti Todo es contrario Nada ha marchado Nada funciona Si te has alejado Señor Sin ti No vale Vivir El sol salió Y luego Se ha marchado No hay nada Nuevo Para disfrutarlo Solo tú Llenas de gozo El alma Sin ti La vida No es nada Sin ti Se nace Para morir Sin ti Sin ti No hay vida En el alma Y el vacío Sigue vacío Sin ti Sin ti Se vive Sin esperanza Sin ti Nadie puede ser feliz Sin ti El amor El amor será Una falsa Y este planeta Será un desierto Sin ti Sin ti Señor Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Yo quiero decirle a la gente Que tu amor Es el que quita el odio Y el rencor Que quita la triste miseria Que trae la paz a las guerras Que sana las heridas del corazón Su amor Su amor es fuente divina Si señor Que sacia el alma sedienta Que quita el temor Que trae consuelo y restaura Da valor a lo que no vale nada Que incomparable y grande Es su amor Yo quiero gritarle al mundo Que tu amor Es la esencia divina Que alegra el corazón Que da ciencia a la mente turbada Que a los muertos Tu amor les da vida Tu amor hace nuevas viaturas Oh señor Mi Dios ilumina el mundo Con su amor Cambio la historia del mundo Con su perdón Su amor rompio las cadenas Su gracia quitó la agonía Hoy un canto se oye en la tierra Por su amor Su amor ha cambiado a muchos A mi me cambió De los hombres que le recibieron Se escucha hoy Por ciudades, pueblos y veredas Anunciando su amor a las almas Encendiendo la llama del fuego De su amor Yo quiero gritarle al mundo Que tu amor Es la esencia divina Que alegra el corazón Que da ciencia a la mente turbada Que a los muertos Que a los muertos Tu amor les da vida Tu amor hace nuevas viaturas Oh señor Yo quiero gritarle al mundo Que tu amor Es la esencia divina Que alegra el corazón Que da ciencia a la mente turbada Que a los muertos Tu amor les da vida Tu amor hace nuevas viaturas Oh señor Tu amor hace nuevas viaturas Oh señor Llegó el poder Que transforma tu vida Llegó la solución A todos tus problemas Llegó la miel Que endulza tu alma Llegó la sanidad Que calma tus dolencias Llegó Jesús a este lugar Para en tu vida Para en tu vida orar Él tiene el poder Que a todos solución dará Tú debes hoy aprovechar Y de rodillas a mi Dios clamar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él nunca se ha olvidado de ti Yo su vida todo lo dio por ti Él quiere darle vida a tu vida Quitar las penas que agobian tu alma Él vino para darte amor Gozo y libertad Él vino a llenar El vacío que en tu vida hay Él vino a quitar las penas Y a darte alegría Él vino Él vino Vino a ayudarte a ti No pienses que Cristo te da la espalda Hoy con amor te llama Te quiere dar su ternura Acéptale Mira que tú necesitas Él no te quiere ver sufrir Jesús enjuga tus lágrimas Llegó Jesús a este lugar Para en tu vida orar Él tiene el poder Y a todo solución dará Tú debes hoy aprovechar Y de rodillas a mi Dios clamar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él nunca se ha olvidado de ti Y hoy su vida todo lo dio por ti Él quiere darle vida a tu vida Quita las penas que agobian tu alma Él vino para darte amor Gozo y libertad Él vino a llenar El vacío que en tu vida hay Él vino a quitar las penas Y a darte alegría Él vino Él vino Vino a ayudarte a ti Él vino a llenar 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 Él vino a llenar